Pues, pues puede ser, yo no apuesto nada, pero conociendo a Raquel, cómo se agarra, puede ser. Y lo metí por el centro. Hombre, apostar con Carrillo es apostar sobre seguro porque la verdad es que tiene una consistencia tremenda. Marta Silva, tercer golpe porque el drive, decíamos que aquí juega mucho el agua, el drive se ha ido al obstáculo y por tanto está, después de dropar, jugando tercer golpe, tiene que arriesgar. Sí, además ahora le juega también desde esa posición bastante el agua. Bueno, pues ha arriesgado, lo malo es que el backspin se ha llevado, bueno, backspin, sidespin, se ha llevado la bola. Sí, pero bueno, la ha mordido y todavía tiene que meter un pad largo para, bueno, tampoco demasiado largo, pero... Para par. Oye, pues este golpe es importante porque si la invoca desde ahí, que hombre, fácil no es. Bueno, hay una opción. Vamos al desempate con tres jugadoras. Hay una opción, con lo cual esto es como la lotería también. Ha hecho buen movimiento. Y, bueno, lo ha intentado, casi, ¿eh? Bueno, a por el trapo ha ido. Jolín, pues muy bien, mira cómo se ríe. Qué simpática. Tú fíjate, a Marta le ha hecho backspin, a Nuria, ¿no?, cuando lo necesitaba. Sí, es verdad. That's goals, ¿no?, como decían. Pues sí. Carolina González. Y tres grandes jugadoras y muy jóvenes en este hoyo 18 con grandísimos unes. Tiene que haber tres chicas españolas buenísimas jugando a un gran nivel y que, además, no solamente están jugando a un gran nivel aquí, es que salen fuera y también están haciendo grandes resultados, sí. El doro. Bueno, pues tiene trabajo Marta Silva, para intentar no subir. Sus dos compañeras tiran para Verdi, pero la gallega tiene un pad de par. Sí, bastante larguito, se le ha quedado, mira que el golpe ha sido bueno, lo que pasa que con el efecto que le ha dado a la bola, pues se le ha alejado del hoyo. Está tirando para par. Y para no bajar ese menos cuatro. Y mantener el resultado de par en el día. Vamos, vamos, va, ay, qué pena, le ha roto ahí. Se le ha venido hacia la izquierda y, bueno, no ha podido ser. Bueno, en cualquier caso está muy bien, tres, menos tres en el total, más uno en el día, no ha sido un buen día para la gallega, pero bueno, ya vendrán jornadas mejores sin ninguna duda. Sí, 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 tiene un gran juego y muy buena cabeza Marta Silva. Bueno, hoy no está contenta, pero... Estirán para Verdi sus compañeras y en cuanto terminen ellas nos iremos a ese desempate que deben estar ya dando bolas Noemí Jiménez y Lucy Godard, esperando a que terminen estas jugadoras para disputar el playoff en el hoyo 18. Y a ver Carolina si consigue que entre... ¡Ay, ay, por Dios! Ay, le ha faltado un pelín de fuerza solo. También quemó la suerte. Qué bien, había tirado el pad y habría sido una manera magnífica de cerrar con dos Verdis en los últimos tres hoyos. Sí. Pero bueno. No ha podido ser, pero está... Bueno, pues es lo que tú decías antes un poquito de esa suerte, ¿no? Que hay veces que entran y días que casi entran. Pues mira, este Verdi colocaría a Nuria a un solo golpe de las que ya son 10. A un solo golpe, habiendo fallado ese pequeño Verdi en el hoyo 16. Pues veamos. A ver... Vamos, vamos, vamos. Y va por la derecha también. Por la derecha. Otra corbata que justo está haciendo este hoyo 18 con estas jugadoras porque las tres han tirado tres buenos pads. Una pena, pero bueno. Y ninguno ha querido entrar. Pues ahí están Nuria y Turríos con una sonrisa a pesar de todo. Esta segunda jornada no la he ido tan bien como en la primera. Y va a dejar la victoria en manos de o Noemí Jiménez o Lucy Godard que deben estar ya recogiendo todo para irse hacia el desempate. Aquí vemos menos 10 para ambas. Vueltón de la inglesa con menos 10 en el día. Y a Nuria y Turríos menos 8, menos 6 para Raquel Carriedo y Carolina González. Y luego el resto de jugadoras. Muchas españolas haciendo muy buenos resultados en una jornada magnífica en este campo extraordinario que también nos ha acogido de Zaudín Golf. Ahí vemos Noemí Jiménez acompañada de su padre Antonio y los árbitros que están llevando a las jugadoras a este hoyo 18 en el que se va a disputar el desempate. Bueno y vamos a ver... Lo he seguido a dar con una de sus compañeras que está haciéndole de calle. Vamos a ver a Jaime Ordobás. Que tirará la moneda para ver quién sale primero. Yo creo que no es moneda, me parece que lo que... O palito, ¿no? Se suele hacer o moneda o palito. Jaime Ordobás o palito. Ah, pues sí. A ver quién saca el palito más corto. Se suele... A ver... Yo estás perdido. Pues mira, lo ha sacado Noemí. Va a jugar primera la jugadora inglesa. Bueno, pues no sé si le ha pedido el drive a su padre o directamente se lo ha dado, pero ahí están con el drive. Sí, yo creo... Bueno... Y Lucy con la misma estrategia que tuvo. Te lo iba a decir. Yo creo que es mejor que cuando tú tienes la estrategia no empieces a liarte un poco. Hagas lo que has hecho en el hoyo anterior si te ha ido bien. Pues ahí está con su madera 3. Veamos. En el hoyo anterior se fue al drive de la izquierda. Veamos si consigue colocar la bola en calle. Toda la tensión en el tiro del 18. Pues no pone muy buena cara. No sé dónde ha ido la bola. No sé, pero... Desde luego, en calle no parece que esté. Debe haber ido a Ibia. Ah, mira, ahí está. Ahí está. A la derecha del bánker. Ha tenido suerte porque le ha pasado el bánker. O sea, ha volado el bánker. No sé si va a tener una posición cómoda. Pero sí, va a tener un stance un poco complicado. Yo creo que la bola claramente más alta que los pies. Bueno, pues vamos a tirar para casa, ¿no? Sí. A ver. Vamos a tirar para Guadalmina. Un drive como el que ha hecho hace unos minutos en el hoyo 18. Vamos allá. Con todo. Tampoco se ha dejado nada. Ahora... Sí, muy tímida. No la hemos visto tampoco ahora. Ha hecho bien. Mira, perfecto. Bueno, aquí el deraibazo. Todavía mejor incluso que el drive que ha dado en la vuelta. Se ha colocado y le ha dado con todo. Ahí está Charlotte Auschwitz que está llevando la bolsa de Lucy Godard dándole la enhorabuena por ese deraibazo a Noemí Jiménez que tendrá todas las opciones para dejar la bola cerca y meter ese Verdi que se le resistió en el hoyo 18 de la vuelta. Y a ver si Lucy Godard repite porque ha dado un golpazo en su vuelta. Sí, lo que pasa es que ahora no tiene una posición cómoda, tiene los pies más bajos, la bola está en raf, hay tensión porque es en el playoff y la verdad es que el drive de Noemí lo ha dejado perfecto. Tiene una entrada muy buena, es más largo porque yo creo que también la adrenalina en estos momentos te hace pegar un poquito más fuerte a la bola. Y bueno, vamos a ver a Lucy. A ver si es capaz de dejarla igual de cerca que antes. Bueno, se ha quedado corta pero vamos, tiene una opción de Verdi lejana pero tiene una opción de meter el Verdi desde luego mucho más lejos que como la ha dejado antes que ha sido a una cuarta escasa. Y veamos, golpe importantísimo para Noemí Jiménez, hay que dejarse una opción clara de Verdi. Venga Noemí. Y... Bueno, 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 qué golpazo. Qué golpazo. Está encantada, fíjate, como para no estar en este playoff. Qué golpazo, además, es la mejor posición de la bola, algo cuesta arriba, un pad que no va a tener excesiva caída, por lo que hemos visto en las anteriores jugadoras y muy cerca, desde luego no se puede decir que sea un pad fácil porque es un pad para ganar un torneo, pero... Eso te iba a decir, el hecho de que tenga que ser un pad de final de torneo y además en playoff, siempre tensa mucho, pero bueno, ha dado un golpazo y tiene un... una opción muy, muy buena. Bueno, y Lucy, que tiene un pad relativamente largo para Verdi, pero que si emboca Lucy ya se le retrasa mucho la bola a Noemí, que es lo que solemos decir siempre. Pues vamos a ver, tiene que jugarla teóricamente un poquito por la derecha. Sí, parece que va a caer hacia la bola de Noemí. Eso es, caer hacia el lago. De hecho, está cayendo más de lo que ella pensaba. Sí. Bueno, y todavía tiene... Bueno, y se le ha quedado ahí una vuelta... Sí, todavía tiene que meter... Todavía tiene que trabajar. Bueno, y vamos a ver, Noemí, con su padre, cómo están viendo ese movimiento de green. Y te has dado cuenta que tampoco lo piensa demasiado, ¿eh? Es decir, lo tiene bastante claro y está siguiendo una rutina. Es importante seguir una rutina y no hacer cambios. Un pelín de caída, o sea, por dentro de la izquierda quizás, o ni siquiera. Pues, no sé decirte, yo creo que es casi recto. ¡Bueno! Perfecto. Qué maravilla. Parecía que podía quedarse corta, pero ahí está la victoria de Noemí Jiménez, que deportividad la de Luz y Goda. Mira el padre, que no sabe todavía si agarrarla, sino mira... ¡Qué bonito! Bueno, creo que la va a tirar al agua. ¡Ay! Pero qué padre es este. ¡Ay, casi, casi! ¡Qué susto creía! ¡Ya era una broma! Pues no la han tirado al agua, pero la están dejando en papá a sus compañeras. Sí, la verdad que con la camiseta blanca, además, pobre. ¡Qué buen ambiente entre todas las jugadoras! Vamos a escuchar a Noemí. Juego muy bien hoy, muy bien ayer. He intentado ir golpe a golpe, sin importar cómo fuera o tal. Y, bueno, en el último, justo cuando hice pal, me enteré que salía el pre-off. Entonces, intenté repetir el hoyo y al final salió mejor. O sea, que muy bien, muy contenta. Y para Marta Silva, el premio Santanderas S-Management al mejor golpe en el hoyo 16, la mejor amateur, Patricia Márquez. El jamón 5J para Noemí Jiménez, mejor española, también mejor andaluza. Le entrega esos dos billetes de Ere Europa Isabel Guisado, la gerente del Club Zaudín. Y Candelaria Flores, presidenta del Comité Femenino de la Real Federación Andaluza de Golf. Y Pelayo Torres, director comercial de Santander en Andalucía, le entregan el cheque y el trofeo. Y Ciar, nos vemos en Guisqui. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Adiós a todos.